La Voz de Goyo Y se vuelve fácil cuando la manada se une y nos permitan llegar a las fundaciones o santuarios como La Voz de Goyo Acá con... Preséntate, güey Bueno, mucho gusto, yo soy Juancho, fundador del santuario La Voz de Goyo Ahí está Juancho, pues lo primero que te decimos es que gracias a Pukki podemos traer una tonelada de alimento para los perritos, para los animalitos Pues Loki, yo creo que hay muchas formas de ayudar El solo hecho de difundir, visibilizar, muchas veces hacer hogar de paso Muchas veces nosotros estamos colapsados, las fundaciones no tenemos donde recibir animales, ¿cierto? Mientras se les hace el tratamiento veterinario, mientras se les hacen los exámenes, mientras se les hace un buen proceso de adopción Difundiendo, donando Yo recibí este tratador antes que por 20 días y me lo dejaron ahí y ya llevamos como 17 En este momento está apareciendo mi querido Juancho El QR, el código QR de Neki Con el que la gente abre la app de Neki Y hace transferencias y donaciones directamente a la fundación Entonces ahí están estos momentos Aquí está saliendo, lo vamos a poner aquí Nosotros haremos nuestro aporte económico humilde, pero con todo el amor Y tratamos de que esta vitrina llegue a cualquier rincón del mundo para que la gente se sensibilice y diga Ve, carajo, no había pensado Entonces voy a contactar a esta gente y les voy a ayudar para que puedan operar, esterilizar, armar ¿Cómo es que llaman las sillitas de ruedas que le arman a los animalitos? Sillas de ruedas Sillas de ruedas Sillas de ruedas, no sé la casualidad Darles, ¿cómo es que es eso que se come en la boca y se van? Cuido, cuido Cuido Cuido, cuido 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 Otra opción muy linda, la voz de Goyo Gracias a Pukki por permitirnos traer este alimento Y que viva la gente que dedica su vida A ayudar, no compren, adopten y si no pueden adoptar, apadrinen Y si no pueden apadrinar, chupe Cuido 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 Señoras y señores nosotros somos perros criollos Yo quiero saber si en la gran manzana En Nueva York Hay fanáticas y fanáticos Del más hermoso El impoluto El perfecto El precioso El divino El niño dios de Robledo JP Martínez Es el cachorro de la manzana Ninguna pantalla es tan grande como el Como la anaconda del de las fotos Julián Gaviria Y este humilde Ningún grito va a ser tan grande como el que se merece Loquillo Flores Loquillo Flores Que salen a caminar al Central Park Que de pronto con el pavimento se quemen una pucheca por ejemplo La señora pechuga a la plancha huele eso por allá maluco Parse que calor ¿Sabe que me preocupa a mí en serio? No en serio Que con este calor tan duro Los latinos de acá se empiecen a volver para sus países ¿Y qué? Ahí si nos calientan eso allá armado ¿Qué hay para hacer en Nueva York? Cuenten pues que nosotros vamos a estar unos días por aquí ¿Qué no hay para hacer? ¿Qué hay para hacer? ¿Qué nos recomiendan hacer en Nueva York? Aquí hay una señora que me recuerda mucho a mi abuelita y la quiero saludar Mi señora la de Blanco ¿Cómo está usted? Un aplauso para ella Qué linda Ay déjela dormir La señora durmiendo ahí se la despierta Es que me genera mucha duda Yo creí que era Donald Trump huevo Hermosa bienvenida No yo me genera mucha duda una señora de esa edad Acá la trajeron los hijos Le dijeron que ni era don hediondo Diga la verdad madre No no había quien la cuidara O le gusta perros criollos Bienvenida madre Welcome to the jungle No pero si ¿Te gusta perros criollos o te trajo la familia? La trajeron malparido Llega pa' misa Ay ella ni se imagina la cantidad de veces que vamos a decir chimbo en este show Qué pena Pena con la señora La dio pena Uno dice chimbo y a pena desaborea No Qué pecado Ey qué más hay para No bienvenida mi amor Qué rico Parse queremos ir a un partido de la NBA Aunque uno no entienda eso ¿Quién entiende las reglas? Nadie entiende las reglas de eso Parse como jugamos basquetbol Mira si ves este basquetbol con people Mira, mira, mira La que gritó que parece a Godine No Es ropa de people Parse uno no entiende las reglas del basquetbol Aunque uno en el barrio Dice que uno no puede dar más de tres pasos con el balón Y uno queda agarrado con el balón por todo el barrio Hijo de puta Y el otro a quitárselo y se encuentran las dos agañadas Y su Mónica y si ese aro es alto para uno Imagínese para Juli Juli para hacer una cesta me toca a mí Ven Hágala pues Debe molestar con eso de enano Que en estos días iba a cambiar un bombillo Y ya no alcanzaba Por mi culpa Por tu culpa No Juli sería bueno es para el béisbol No necesitaba Con ese chimbo ¿Quién ha ido a ver un partido de béisbol? ¿Quién ha ido a ver béisbol? ¿Les gusta más el béisbol que la NBA? ¿Que el basquetbol? A mí me pareció muy aburrido Ni deben entender Uno viendo a unos manes ahí corriendo detrás de una pelota Que eso parece uno cuando está soltero Y va una amiguita a la casa Todos corriendo a la base A la base A la base el chimbo mi señora Si uno no entiende las reglas de los deportes gringos Nosotros fuimos a ver béisbol La gente aplaudía y nosotros aplaudíamos La gente abuchaba Tiraban a la pelota Y nos dice que acogía la marica Era una pantalla Marica que deportes tan raros Esa bola Esa bola es durísima Es como hecha con cuero de chimbo ¿Qué es esa mierda? Ah no es que si la bola se echa con cuero de chimbo Empieza la guama a recibir ese honrón Bien cacorro Oíste pero en Colombia En Colombia somos muy tesos en béisbol Llevamos mucho tiempo Allá juegan en la costa Incluso nada que enviarle los equipos de béisbol de acá Bueno Aprovecho esta oportunidad para que apoyemos a los equipos Que incluso les llegan a dar la talla a muchos de acá Las medias rotas de Barranquilla Las medias nonas de Cereté Las medias güeyas del uribismo No es que hay muchos equipos Hay muchos equipos ¿Oíste? Muchachos Eso se edita Bueno entonces que más han visto aquí Cuenten nada Todo no es trabajar muchachos Listo Tengan cinco trabajos en el día Pero saquen ratico para descansar Fórmula 1 ¿Quién ha visto Fórmula 1? Chimba la Fórmula 1 Eso muy gomelo Chimba Yo iría Yo soy el Así pasan esos hijueputas Uno no puede pagar una boleta tan putamente cara Para estar esperando a que lleguen los carros Y cuando llegan Va a ver la selfie Eso estuvo rayado a manos Y eso que yo veo Yo veo Fórmula 1 Porque yo soy el Lewis Hamilton De Daveyba ¿Sí me entiendes? El Lewis Jadinson Lewis Jadinson Ay No amor Usted si mucho llega a Schumacher Después del coma No Que se vaya cierto ¡Fuera! ¡Fuera! Me les voy Pero me les llevo a mi viejita Conorrea Oiga pero que eventos para mover gente Eso si tienen esos gringos Uy si mano Van ese Super Bowl Eso no es como nosotros Los comediantes colombianos Últimas boleticas Uno nunca ve a los jugadores de fútbol americano Vendiendo boleticas Últimas boleticas No Recuerden pues Tenemos el Super Bowl Última entrada Nunca han cancelado la final de un Super Bowl Que porque les negaron la visa ¿Sí es o no? Pero nosotros no nos podemos quedar Que la gente siempre nos respalda A nosotros bendito sea mi Dios No les pague No es que los colombianos estamos pegaditos weón Es que es más Yo digo que los intermedios del Super Bowl Ah que sí que muy chimba que Billionze Ah que Michael Jackson sí Pero el día que le metan a eso Dos trovadores país así De Carriel Con el tiple Ha trovado muy buena noche en New York Este es el Super Tazón Saludos pa' la viejita y pa' este Super Panjón Oíste trovan el Super Tazón Ya volviste son Super Tazón de Agua Panela Listo, listo No llegan trovadores Listo Listo El Super Pezón El Super Nalgón No, no, no Esperen que el esposo es que es bien caliente Oiga Y en verano Listo No llegan trovadores al show Pues del Super Bowl Por cierto Pero llegan a perros criollos Llegan a perros criollos Se imagina Se imagina nosotros En un estadio lleno de gringos Nosotros diciéndole a todos los gringos Que canten guau, guau, guau Bueno, listo En inglés pues ¿Cómo se dice guau, guau en inglés? No, es onomatopeya 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 Pella, Pella No, que bueno recoro No Guau, guau Para nosotros canta Ay que chimba ¿Quién ha ido a ver fútbol americano? ¿Quién? Muy poquita No, esta gente está dedicada Solo a trabajar hermano No, no, no Vea más chimba Que el fútbol americano El fútbol suramericano Subcampeones de la Copa América Gonorrea Ahí estamos pintados Celebrando una derrota No señor No fue una derrota Fueron muchas victorias Y una derrota Perdí Es verdad Estamos empezando un proceso Y quien quita que de acá A 10, 6, 20, 24, 30 añitos Ya nos ganemos una copita Huevón No chimba ¿Quién fue ¿Quién fue a ver la final de la Copa América? ¿Alguien de aquí fue a ver la Copa América? Le dante la mano La final de la Copa Ay Ay, usted es la que estaba atorada En el aire acondicionado Ay, amor Con razón Ah, como le quedó esa cara De meterse a las malas Esa, Dios, amor Oiga, yo le voy a decir una cosa Yo tenía otra imagen De los policías gringos Con todo respeto, místers Pero yo había visto unos Los videos que yo había visto De los policías gringos Eran así rudos Que cogen y le ponen la rodilla A uno contra el pie Pero velos persiguiendo colombianos En unas escaleras No, mano Perdieron todo Jugando al gato y al ratón Ya con ahorras de colombianos Quedan más gatos No, no Pero si usted ponga Póngale lógica también Se les colaron al país No, se les van a colar Un estadio, güey No Yo vi un gordito Aplaudan pues Y van a aplaudir No les colamos No les metimos Yo vi un gordito Parse Que hijo de puta Gordito para correr Y eso eran tres guardias Detrás de él Y eso escapaba Y yo Y yo Lorenzo Metí a ese gordito En vez de mujica Huevo Pero chimba 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 Yo sabes que me tiene a mí Preocupado con todo eso De esa copa Los personajes Existen personas Que se endeudaron Con un tarjetazo A 164 cuotas Sí Sí, madre Para invitar a un fletecito A Miami Que pagarle todo Llegar allá Que se armé Se mierderon Que muchos se embalaron Sin poder ni siquiera entrar Y ni vieron el partido Ay, sí Quedar ahí en medio de eso Quedar en cámaras Y que le vayan a quitar la visa Claro Porque eso tiene reconocimiento Y pasión Irse para el hotel Y que el fletecito diga No, estoy en mis días Ay, no Hay gente que le pasó así O sea, no lo dejaron entrar En el estadio No lo dejaron entrar En el hotel Ay, no Parse Pero ese equipo Mire, yo no soy muy fan Del fútbol O sea, no pues Como que me gusta el fútbol Pero no soy así como Muy apasionado Pues relajado Normal, chimba Pero sabes que En realidad están jugando La elección Colombia Está muy bien Todo hay que decirlo Felicitacionados muchachos Como era El nivel de James Hágame el hijueputa A favor, huevón Ya ni gaguea El hijueputa Ya ni gaguea Lo han visto en las entrevistas Ya es que hablando Bien esta conorra Lo que pasa es que yo creo Más que no gaguear Es que el hijueputa Se las pilló Colombiano al fin y al cabo Claro, el tipo Se ponía a explicar mucho La respuesta La cagaba ¿Cierto? Listo Impresiones del partido James Bueno, sí Por ahí pienso Que me duele mucho El pipí El pipí El pipí El pipí El pipí derecho Alguien como que Lo asesoró Y le dijo Marica Conteste con monosílabos Y ya Claro Y ahora es como James Vimos que es un partido Bastante difícil Contra Argentina Que tienen por ahí El choque Y pegan bastante Pero bueno La selección Colombia Siempre sabe hacer el toque Suficiente para llegar Al final a la área ¿Qué opinas de eso? Eh, sí Se las pilló Se las pilló Marica Melo Y Lucho Díaz Tenemos un crack Muy hijueputa Lucho Díaz Huevón Lucho el mejor Lo único malo Que le he visto A Lucho Díaz Fue que grabó Un reggaetón Con Rayan Castro Como mierda No Lucho Se me cayó Un ídolo hermano No Vamos a poner a Lucho Díaz A grabar un reggaetón El papá es mané Y el hijo es mané Uy no Del que yo sí tengo que hablar Es de Richard Ríos Cosita deliciosa Y huevosa Sí Yo no soy Yo no soy gay Yo no soy gay Pero mi señora Perdón Pero yo le chupo el culo A Richard Ríos Así no tenga rayitos Le chupas los ríos A Richard Ríos Ah, sí Yo en esos ríos Me clavo día y noche No, sí Marica ¿Por qué les parece bonito? Paren para diario Recién llegado a Nueva York No, es que ese es el sex appeal Es que entre más cara de chirrete Mejor Todas las viejas eran viéndolo ahí Parando el culo Y fléteme el culo Richard Fléteme el culo Qué rico Richard Ríos Qué rico Richard Ríos Cuando empieza aquí Yo entiendo Yo entiendo Ey, espérate El loquillo tiene un Richard Bueno, Richard Cañadas pues Pero No, es que se parecen Se parecen mucho Hay algo allí Tienen como la misma La misma Solo que Richard Ríos Tiene la visión más centrada Como en su futuro Sí, en su futuro Qué básicos hermano Tienen un aire Tienen un aire No, en serio Yo ya sé qué hay detrás de eso Aquí te le arricha a Ríos Sus talentos en el fútbol La plata La estatura La carita que es pulidita Qué queda Loquillo No, parce Pero Todas las mujeres conectadas En esta Copa América Más que nunca Cierto En las anteriores Copas Américas Las mujeres Algunas sí Pero esta vez eran todas Y eso tiene una explicación Es porque Los jugadores de hoy en día Son unos bebés Hay mucho pintoso Tatuados Diseño de sonrisa Menos Mojica Que Mojica parecía un pescado Ah, sí Estamos corriendo por toda esa cancha Farid Mondragón Chimbita Pero René Higuita ¿Qué? René Higuita ¿Qué? El único escorpión Con panza de vaca Y cara de sapo Huevo No No había lindos en esa época Teníamos al Tino Asprilla Que tenía una belleza interior Ese hijo de puta Y el pibe Juan Pablo Ángel era pintoso Juan Pablo Ángel era pintoso Es que todos los Juan Pablo Son una chica Cuando de atrás Aparecía un jugador Del Real Madrid Empieza a masajearle el chimbo Y a cogele las huevas Y a cogele Eh, eh Y este man Mire lo que es la cancha Aonde sea ese Muñoz El que se hace expulsar En cambio el pibe Ahí viene Marica le iba a sacar Un escuir al pibe Le iba a sacar un escuir ¿Qué es lo único Que dijo el pibe? Puro pelado Marica La cancha Huevón La experiencia Es una belleza Vieron al papá Del 8 días Es que todo enojadito Porque le pedían fotos Marica sí Ya le va a tocar Pues se me ocurrió a mí Contratar un doble de acción Para que se tome En fotos Para que se tome fotos Y se me ocurrió El papá de la guama Es igualito El papá de la guama Es igualito al mané No es sino Que se quite el caparazón Que le peguen Una secuestradita Listo bueno real Listo bueno real Porque tu mamá Me parece a Iván René Valenciano Con los real Yo no digo a mí ¿Usted me dijo a mí? A cualquiera de los Espero que haya sido a mí A usted A mí, ¿cierto? Sí Fuera, me voy Sí, que se vaya ¡Fuera! Me voy, en serio Me voy No, qué rabiosos, mano No, rabia La que me dio a mí Por los días de la Copa América La mala puntería De ese man, par Mateus Uribe No, no El que le disparó a Trump Uy, no, 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 no Cuidado Eso toca editarlo Porque nos metemos Cuidado No nos dejan volver A entrar aquí Parse ¿Alguien estuvo En algún partido De la Copa América? Yo quiero saber ¿Alguien levantó la mano? Ella, ella, ella La dama, la dama ¿Quién, quién, quién? ¿Quién fue al partido? O al de Miami Incluso a esa final Anda, anda Vamos a saludar ¿Tú estuviste, amor? ¿Estuviste? ¿En Miami? ¿O en cuál? Vamos a preguntarle A ver ¿Cuál es tu nombre? Valery Valery ¿En Colombia? Valeria ¿Listo? Aquí vale el parking Valentina Aquí vale el parking Vale ¿En cuál partido Estuviste? En uno Estuve en un partido Amistoso Contra Bolivia ¡Ay, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Fuera! Esas de las que vive Amor, ¿cómo así? Esas de las que dice Que vivió en Lausa Porque hizo una escala En Miami A ver, ¿quién más ¿Quién estuvo en un partido? Ahí hay una mona Crespita Pero el que pasa Se ha elegido A ver, a ver, a ver Mira, levanta la mano Mi corazón Esa es la que se va a atascar En el aire Levanta una teta Para que te vayas Que Juli Listo, ahí La de Azulito ¿Se parece a Karol G? Pero es de uno Hola, amor ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? María Fernanda María Fernanda ¿De dónde eres? Medellín 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 ¡Ay, qué fastidiosamente de Medellín! ¿Y en qué partido estuviste, Amor? En la final ¡En la finalísima! Nos puedes decir ¿Qué fue lo que pasó allá? ¿Cuál era el mierdero? Bueno, inicialmente El problema mío Fue que yo Me puse a babosear Con RCN Para salir ahí De los que salen En los noticieros Entonces por eso Me cogió la tarde horrible ¿Qué? Ustedes despertan colas Ya, hágale mami Ustedes despertan tumultos Dos chiquiticos ¿Y entonces? Me cogió la tarde horrible Para poder volver a entrar Pues a hacer la fila Estabas chimbiando afuera Sí, chimbiando afuera Con mis papás Sí, entonces El caso es que cuando ya Podíamos entrar Pues a hacer la fila Estaba, pues había Una locura impresionante Sí Entonces ¿Y cuando fuiste a entrar ¿Qué? ¿Qué te dijeron? No, sin mentirte Esperé por ahí Tres horas Para poder entrar ¿Tres horas? Tres horas Después de haber pagado Una buena boleta ¿Y viste gente colándose Sí En ese momento? Viste gente colándose Incluso Eran unos muchachos Por ahí unos de 25 años Y eran súper felices Contando la odisea Que habían hecho Y hasta golpeados Con su edadera rota Todo Sí ¿Segura que no venían Del Dariente? No, yo no me colé Yo no me colé Jamás, jamás No, no, no Amor ¿Y con quién ibas? No, yo no me colé Incluso arriba Pelé con gente Porque estaban sentados En mi puesto ¿Qué les dijiste Cuando llegaste amor? ¿Cómo se lo dijiste? ¿Cómo se lo dijiste? ¿Y en qué idioma? ¿En qué idioma? En español Todo el mundo habla español Allá Los únicos que no hablaban español Eran los del staff Y el árbitro Pero realmente Y el árbitro marica Que fue realmente Fue un hijo de puta Robo ese partido ¿Y qué le dijiste? Los del staff Son los de la Conmebol Los de la staff Tan hijo de puta Los de la staff Tan hijo de puta Nos robaron en la cara ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste A las personas? No, le dije Vení, yo soy ahí Me dijo No, mostrame tu bolete Yo se la mostré Usted dice Te muestro esta Malparida Quítate mi chilla Le dije Pero mira Que es que yo soy ahí Y me dijo No, no Yo ya estoy acá sentado Y yo Pero vení O sea, como así Yo pagué Vine desde Nueva York Y vos me vas a salir Con esta mierda Le he peleado a un policía Y la policía Oiga, para tener de novia Esta malparida Que hijo de puta Para hablar hermano Y entonces Y ese hermano Se aguantó Toda esa cantaleta Sí, no Por Dios Mori ¿Y con quién estabas Ese día? Mis papás Que vinieron de Colombia A visitarme ¿Y están allá todavía? No, mis papás Ya están en Colombia Están en Colombia ¿Y hace cuánto No te vayas con ellos? Cual que Deportados Reconocimiento facial Y ahora no lo escucho Y para la puta mierda No, no, no Parse De verdad Fue la peor experiencia De mi vida Amor Entonces vamos a hacer una cosa Como la vida te da malas experiencias Pero luego te da buenas experiencias Julián Y vi el partido de pie Todo el partido de pies Qué hijo de puta Tan cantaletosa Qué hijo de puta Tan fastidiosa Herma Eres prima De María Fernanda Cabal Pues de pronto Porque tenemos el mismo nombre Por algo nos parece Oiga, le ponen una arepa En la boca Y habla por la arepa Qué cosa tan impresionante Amor María Pues como tus papás Vinieron ¿Qué edad tienen tus papás? Mi papá tiene 62 Y mi papá 54 Tu papá Dramático vos Que ni siquiera pudiste ir Oiga, que hijo de puta Tan feliona María María Vamos a hacer una cosa Para que tus cuchitos Se lleven un buen recuerdo De lo que fue esta experiencia Y todo Ay, con qué va a salir Amor Nada Te quería decir Te quería decir Mi corazón Que desde aquí Le enviamos un saludo A tus papás Que cómo se llaman Cómo se llaman Javier y Elizabeth A Javier y Elizabeth Le envío un beso Y un abrazo Y espero que la hayan pasado Muy lindo aquí En Estados Unidos Así la experiencia Ya ha sido difícil Gracias María ¿Quién más estuvo allá? ¿Quién más? Cuenten a ver Por aquí hay uno El que escoja a Julia Allá Gracias María Parcero ¿Cómo se llama usted? Me llamo Sebastián Sebastián ¿En cuál estuviste? ¿En cuál partido? En el primero En el que jugaron Contra Panamá En Houston Ganamos 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 ¡Cinco de puta! ¿Cómo fue la experiencia Parcerito? No, ese día Sí estuvieron organizados Entramos tranquilos Estábamos obviamente Prendos Los dos Y mi esposa Manuela Y la pasamos muy chévere Era una chimba La verdad Oíste ¿Y cuánto cogió ese partido? 2-1 2-1 ¿Quién hizo gol esa vez? ¿Te acordás? Ese vez Bueno Un pase de James Y me metió A suelo que estaba Razoplado Malparido Usted no estaba viendo ¿Cómo te llamas? ¿Me recuerdas tu nombre? Sebastián García ¿Y a qué te dedica Sebastián? Yo Ahorita estoy vendiendo Seguros de vida Los que me quieran comprar Ahí en la salida Te la estás rebuscando Parcero Véndele uno a María Fernanda Que es muy peliona Sebas Y alguien que extrañes O recuerdes mucho En Colombia ¿A quién? No, a los cuchos Obviamente ¿Están allá en dónde? En Cali En Cali Mirá hay gente de Cali Aquí ¿oís? ¡A Cali! ¿Dónde están mis caleños? Ven ¿Cómo se llaman tus cuchos? Octavio y Rocío Octavio y Rocío Pues ¿Qué te parece Si con uno de nuestros Patrocinadores Que es Nequi Le enviamos a Octavio Y a Rocío 300 dólares De regalo De parte tuya Y de perros críos Patucuchi Patucucha Para que sepan Que vos estás bien Y que viniste acá Y que todo está melo ¿Listo? Sí señor Ahí está Gracias a Nequi Ustedes con Nequi Pueden hacer remesas Pueden enviar sus giros Desde aquí A sus familiares A sus amigos Les llega el celular A ellos Así de fácil Hacen sus giros ¿Cómo es que se llama La app Juli? No En realidad Simplemente Si ustedes Tienen algún familiar En Estados Unidos Los que nos están viendo En YouTube Pídale a sus hijos Que están acá En Estados Unidos Que es muy sencillo Por Nequi Hacer una transferencia Desde acá Igual A como hacen Transferencias En Colombia Así de sencillo Un aplauso Para Nequi Que es uno De nuestros patrocinadores Que nos permite Estar aquí Gracias Nequi Empresa colombiana Oiga Ay parce No es que todos Estábamos como María Como Sebastián Enganchados Parce Emocionados Hasta mi mamá Mi mamá Que no ve fútbol Que hijueputa Partido Niño Que es esta emoción Tiene hijueputa Niño Donde mi mamá Este allá No se puede colar No se puede colar No pero Donde se meta Por el Darien Lo tapa Yo me he metido Con tu mamá Juan Feo La llamo yo Y mamá Que Como están las cosas Aquí viendo el partido Niño Estás con la copa Pues Estás con la copa No yo prefiero La toalla higiénica Niño Y yo No tiene copa Tiene olla menstrual Olla de principio Y esta gonorrea Que Marica Que se vaya No Ay si Fuera Fuera Como que no La gente me ama Huevón Gracias 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 El caso es que Esa hijuemadre selección Nos puso ¿Qué dice? Con tortugo Pilo y huevo Oiga Me caigo con María Fernanda Y le armó un pedo Y huevo Está gonorrea Oiga Esa selección Nos puso a soñar Ojalá en el mundial Hagan algo Parce Muy bueno ¿Cómo era que ya Todos están bailando Chimbas? Eso es bonito Antes eran solo Los morenos Los morenos Usted ve los videos De los camarones Y los blanquitos Para sentados Ya son todos Gonorrea Todos Ay 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 Marica James Bueno James Gaguea con los pies Pero se ven divinos Todos bailando ¿Cómo no van a saber Bailar si en todos Los mundiales Los bailan Huevo Antipatriota Antipatriota Machopresor Machista Lavado de activos Sífilis María Fernanda Trata de blancas Parche Estaba ya cerquita De un man Y le decía Es un man Que le gritó A María Fernanda Es que dramática Te pido Me dio tanta risa No hay más deportes Aparte del fútbol Eso es lo que quiero decir La buena para el fútbol Y felicitaciones A esta selección Que ha sido De las mejores Creo Pero hay otros deportes Es verdad Vamos a escuchar Los audios De nuestra manada A ver cómo Reconocer A un criollo En el exterior En el exterior Siguiente Un criollo Se reconoce Aquí en la USA Cuando está de mudanza Cuando se va de trasteo En lugar de pagar Un carro Para mudanza Lo que hace Es colgar todo encima El carro O sea, automóvil O sea, camioneta Lo pone encima Hasta el colchón Amarrado con un lazo Eso es muy criollo Y la gente lo mira raro Trasteas en un carro Para no pagar camión Ay, mi papá No, y con el colchón Encima No usa un waist Porque todos los mapas Están ahí ya encima En el colchón De miau La familia mía De bello Pobre Los trasteos Se vestían Y se iban Para la otra casa Y ya Oiga, habrá Trasteos muy pobres Pero ninguno Como el mío Al lado de papayó Bajando por el popular ¡Ay, papayó! Uy, con un rean En el carro Ay, casi no me puedo subir Feo Qué culo le pesa, ¿cierto? Pero me pesamos el chimbo Siguiente Siguiente Un criollo en el exterior Se reconoce Porque llega allá Y sube una foto Y le pone la canción de La canción de New York Así la cantamos todos Y todos Yo pasé un examen De inglés En el colegio A punta de tramar A la profesora Luceli Se llamaba Y me puso a recuperar Porque yo iba muy mal En inglés Porque se atina Y a punta de fonética Chambona Me le gané eso Con una de sistema Ojo a Down Convención En sos Ebon Sin saluquemos Lo que vibrai Si te hace detalle Y Ni Si Du Sota Estar Ante De Dursa Terce Ebar Sete Ebar Sete ¡Guau! Guariando! Guau! Guariando, guarda Marica Y me la trame con Esa hijo de puta We will We will Rock you Si no Pero no sean clichés Si van a hacer una historia En New York Yo por ejemplo Esta semana Que voy a estar en Nueva York Yo voy a hacer mi historia Desde el puente de Brooklyn Claro Pero voy a poner la canción No esa Sino la que más me mueve La vibra en este momento O sea que dice Son amores Amores que matan Amores Enseñame Son amores Sacas tu pistola No saques su pistola No saques su changón Aprendámosla Aprendámosla Son amores Amores que matan Uy yo tengo pantalones Este me mueve todo Me sentí en pelotica Oíste con lo de Loki Me acordé que en clase de inglés Salí a cantar una canción De creo que No me acuerdo de quién era Britney Spears El profesor dice Ay te puedo usar de ejemplo Y yo sí Así no es Siguiente 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 Los perros criollos Un saludito a la mana Parce Un criollo se reconoce Porque se sabe Esta canción de ley Felicidad Estorca que se brinda Siempre Siempre Una flor Con un peso La terapia Del amor La Navidad Que soy De la madre De la humanidad Que la niña Que siempre Es amor La Navidad Ay Gonorrea Hermoso Que cimba Y que puta Para nuestros hermanos De Latinoamérica Que de pronto No son de Colombia Porque son de otros Países de Latinoamérica Que no son Colombia Tenemos unas canciones Que nos marcaron La infancia Hay canciones Que suenan El otro día Nos decía Un criollo También Que cuando Los costeños Hacen coro Se murió Tu mae Parsa Hay coros Que nos identifica O esa La fina La margarina La preferida De la mesa Eso es publicidad Gratis Uy parza Hay uno Desde septiembre Ay we puta Somos muy curiosos Un granito De café Ya nos ve Un gemino Que Son amores Que we Eso salva Lo que sea Ay que chimba Que lindo Que lindo Digamos con los deportes Pero hablando De fútbol No Yo creo que Todavía si estamos Pues vamos bien Pero estamos lejos De tener Pues Yo quiero Que a mi Quiera Yo quiero Tener un hombre Yo quiero Que a mi Me cuide Que después La cambiaron Cierto Después la cambiaron Y pusieron Como era Que era Ah no Es que esa Fue la nueva La anterior La que te tocó A vos cuando Te estaban adoptando Como era Que decía Yo no me acuerdo Los niños Los niños Vamos a ver De cual me acuerdo Los niños Buscan Tiene sufriendo Esa señora A cual señora Señora Esto es muy normal Hoy en día Mire Mentiras Eso no es Dios Mira como sufrió Uy lo que Te me acercaste Demasiado No quiero ser Dramático Como algunas Pero Pero fue Demasiado Cerquita Weón Ese Ese tema De la adopción Que weón Yo siempre he tenido Muchas dudas De como es eso O sea Solo hay Niños chiquitos O también hay Grandes Que pronto era Su papá Vieja y No hay Alguien aquí Que haya sido Adoptado Alguien aquí Usted fue Adoptado Cuchito Casi Pero venga No no Usted casi fue Abortado Que distinto No pero venga En serio Mentira Cuente Cuente Porque casi Adoptado No pero venga Pregunta Antes de todo Hay bien Estar familiar Todos son así Criollitos Como usted O también hay De raza Todos son así Pero porque casi Fuiste adoptado Cucho Grítalo La mamá Lo abandonó Y Y se crió Con el papá Dramático La mamá Se llamaba María Fernanda Dramático Ey venga Hablando de fútbol ¿Cuál es el futbolista Favorito de ustedes? Es un colombiano Messi Lionel Messi Sí Oh venga Traidor Disculpenme Miente Disculpenme Enriquecimiento Entonces ¿Quién es? Entonces que Usted Mateus Uribe No La realidad La realidad Messi es de chiquito Era un enano Lo contrató el Barcelona Le pusieron Las hormonas Las mismas que le pusieron A Juli Pero en el chimbo Hormonas de crecimiento Es un ejemplo De superación Lionel Messi Huevón Como el chimbo De Juli Que también Lo iba a contratar El Barcelona Juli ¿Cuál es su Futbolista? Yo no soy Como soy el fútbol Pero diga Hugo o no David Araujo Por ejemplo ¿Quién puta es David Araujo? Es un amigo Patinetos Pero un día Lo vi jugando Fútbol Es que Ese es Kater Usted sabe mucho De montar tabla Y eso No le gusta Casi el fútbol Yo sí Tengo los míos Súper Claros A ver ¿Cuántos están de acuerdo Con Mega? Ronaldinho Ronaldinho Es un crack El mejor de la historia El que se parece A loquillo En la película ¿Se acuerda? Cuando usted se disbrazó De mujer Para la película Ay sí Yo nunca pensé Que hubiera Una forma más fea De Ronaldinho Véanse Mi otra Yo ahí sale Pelo engrasado Con las mujeres No mano Ronaldinho Es la magia Del fútbol Madre Ronaldinho Parcel Ronaldinho La metía Donde fuera Si es que era Muy ágil No 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 Hacía fiestas Contravestis Y la metía Donde fuera Le gustaban Los travestis Ya le gustaban Los pobres travestis Llegaban al otro día A la casa Con unos moros ¿Peleaste con un cocodrilo? No Ronaldinho Me hizo un chupo Con unos dientes Chica le gustaban Los travestis No pero ya fuera de charla Yo que juego futbolito Pues me gusta el fútbol Me identifico mucho Con el estilo de Ronaldinho A lo bien No a lo bien No no Me gustan los travestis No mentira Mentira No a mí lo que más me impresiona De la carrera De Ronaldinho Fue la elástica La elástica Ah la elástica Es esa que es como No la elástica Es un travesi Que se chupa al chimbo Ella misma Le decían la elástica Parse Pero expliquemosle a Juli Primero expliquemosle a esa señora Por qué el hijo La trago acá Uy que pena con esa señora No no pero ahorita Cuando recemos el rosario Entró a ella Ya va a entender También por qué Vale expliquemosle a Juli Ronaldinho fue el que más Jugo le sacó A la rabona Que es La jugadita No no la rabona Era un travesi Que tenía un culo Ey no Ey no más travesismo No rea Ahí va mucha risa Los chistes No 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 Problemos de fútbol Estamos hablando de fútbol Ronaldinho Tiene el récord De que fue El que más levantó La orejona La Champions League No la orejona Era un travesi Que parecía a la liendra Estamos muy bozos Estamos muy bozos Esa señora Va a pensar que somos bozos ¿Quién es mejor? Messi o Cristiano Ronaldo Si ustedes tienen rabia con Messi Pero Messi es el mejor jugador Uy pero ojo Ojo porque Cristiano Ronaldo Parse Ojo Cristiano Ronaldo En su mejor momento ¿Cuál fue su mejor momento? Según usted En una fiesta con travestis Que lo invitó No ya 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 No Cristiano Ronaldo Es más partamos De una vaina muy sencilla ¿Quién llora más feo? No Mbappé llora feo Pero cuando un travesti Lo corta Porque también le gustan Los travesis Oiga ¿Quién llora más feo? Cristiano Ronaldo O Messi 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 Cristiano lloró hace poquito Le cuento en la Eurocopa Lloró hace poquito Y por alegrita No es que es dramático Una cantaleta Que le echó María Fernanda Y Cristiano Ay no Parse Erró un penalti Erró un penalti Usted sabe que es errar ¿No? Joder un caballo Le puso una herradura Y fue y cobró Parse Y llorando Hermoso ese hijo de puta Llorando Messi En cambio Messi Por allá Por allá llorando En un rinconcito Todo flaquito Y con un tobillo De la mamá De loquillo Parse No, no, no Pero ustedes la coyeron Con mi mamá En este No 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 Hablemos del hijo De Cristiano Ronaldo Sí Que de puta Es un mini Cristiano Ronaldo De 11 años Con ese cuerpo Todo marcado A los 11 Loquillo A los 11 años Tenía el cuerpo Marcado Pero por los Correazos del papá Y fue Pero un niño A esa edad Cómo hace Para tener ese cuerpito Huevón Parse Quien Quien le Quien aquí Iba a ser futbolista Y se le dañó La carrera Levanten la mano Vos Parse ¿Ibas a ser Ay Veníamos a saludar Que pasaría Vení Hablemos con él Pues Flo Iba a ser modelo Y se lesionó la cara Y Juli Iba a ser Basquetbolista Ella Se lesionó El femur María Fernanda Iba a ser Muda Se lesionó La lengua ¿Qué más parceros? ¿Usted cómo se llama? Brian El Brian Les presento El Brian Nombre de futbolista Si ¿De dónde eres Brian? De la hora de Caldas De la hora de Caldas Tiene todo De futbolista Hermano Cuéntanos tu historia Ah parce Yo jugaba fútbol En la hora Empieza con pienso de qué Pienso de qué Yo jugaba fútbol Con la hora Jugué fútbol Con Caldas La hora Una vez Sí Que la adoraban mucho Sigue sigue Brian Tira a Brian No representé a la hora Jugué fútbol en España Me echaron por chirrete Representaste a quién Jugué fútbol en España Con un equipo de manizales Que se llama Campeones Lance ¿Y cómo te fue con eso? Ah bien Gracias a ellos Pero espere que no entiendo Fútbol en España Con un equipo de manizales Sí Es que nos fuimos a representar A Colombia En un mini mundial Nosotros no los elegimos Es lo primero que te quiero decir A mí no me representaste Que piro No mentira Sigue Sigue parceros ¿Y entonces? Y... Nada parce Para resumirle A la final Lo poseyó Rigo Huevón ¿Qué pasa? Es peón ¿Y entonces peón? Nada Jugando fútbol Tuve fractura de tibia y peroné O sea Fracturaste la tibia Me fracturé la tibia y peroné Y hasta ahí llegué Ya no O sea Él antes de la fractura Hablaba así ¿Te fracturaste el peroné? O sea ¿Y la tibia? Ibas a ser futbolista Pero no Pero no Brian ¿Cómo así hermano? ¿Y cómo fue la fractura? Contá Eh... Fue... No, nada Fui a hacer el gol Y el arquero sacó el pie Y me lo partí en el aire Ay bueno Dramático Es que dramático ¿Y cómo te quedó la tibia? Como caliente Ah, tibiecita Ahí está para volver a jugar Y entonces ¿A qué te dedicas hoy en día Aparte de fletero? ¿A qué te dedicas Brian? Nada parce Soy plomero ¿Eres plomero? Plomero Plomero Con un travesti Un aplauso para Brian La buena mi papá ¿Qué hace todo futbolista retirado? La paja Reunirse con los amigos Reunirse con los parceros Tienes algún amigo Que extrañes en Colombia Con los que jugabas Con los que te hables Sí, o sea, son parceritos El travesti La dorada ¿Cómo se llama ese amigo? ¿Cómo se llama? Se llama David Oliveros David Oliveros ¿Y él todavía? Mi mejor amigo Mi mejor amigo ¿Y él dónde está? Él está con la casa Con la mamá Sí, pero ¿en qué parte huevón? ¿En qué parte? No, mentira, mentira Nada, el parcero está en el pueblo ¿En cuál pueblo? En la dorada, marica La dorada no era un travesti, fue Parce, otro de nuestros patrocinadores Que llamo en el corazón Si algo le preocupa Es que los amigos celebren Entonces un amigo tuyo Va a celebrar Que no tenés bien la tibia y el peroné Pero estás aquí sonriendo Con los perros criollos Y de cuenta de póker Le enviamos un año de cerveza gratis A tu amigo allá en la dorada Decirle que te mande video Celebrando con esa póker Y brindando Hágale que sí, hágale Que se la tome por nosotros Para que la pase ahí en rico hermano Allá con el año de cerveza gratis No más fútbol Vamos a lo que ladra la gente En redes sociales Les preguntamos ¿Qué fue lo que les preguntamos? ¿Qué deporte criollo deberían meter En los olímpicos? Esto le preguntamos Y este par de genios de la improvisación Van a improvisar Con lo que contestaron Y ustedes van a cantar el coro con nosotros Va Suéltemelo, Pablito Alisten esas gargantas Esos pulmones Para que cantemos el coro De la manada en New York Y dice ¡Duro! Esto es lo que ladra la gente Ladra la gente Esto es lo que ladra la gente Ladra la gente El tejo es una disciplina hermosa y arrecha Cerveza, borrachos, fiesta y olor a mecha Que cómo calificar el tejo Cómo calificar eso en la mesa Los puntos se los dan al que el tejo le abra la cabeza Sí, señor Esto es lo que ladra la gente Ladra la gente Esto es lo que ladra la gente Ladra la gente Arroba, itz, guión bajo, jana La bolirrana Ey, rima con jana Cómo lo dice jana La bolirrana Pura esencia colombiana Pana Yo quisiera que llevaran Aquí a más de un capo Que destaco Que llevaran a Esperanza Gómez Envuelta en un trapo Y le juro por Dios Que ahí si nadie nos gana en sapo Esto es lo que ladra la gente Ladra la gente Esto es lo que ladra la gente Ladra la gente Arroba, ana, guión bajo, montoya 19 Tintín, corre, corre Ey, yo, ey, yo, ey, ya Llevemos una delegación de niños colombianos Y vamos a vencer De esos chinos bastidiosos que son buenos Pa' timbrar en la puerta y salir a correr Y si queremos a alguien que toque el timbre Y que se quede hasta la eternidad Pues les ganamos enviándoles una delegación De testigos de Jehová Esto es lo que ladra la gente Ladra la gente Esto es lo que ladra la gente Ladra la gente Arroba, jose, guión bajo, daniel, guión bajo, mtv Hablar carreta O sea, es un deporte colombiano Un deporte colombiano que se llama el de hablar carreta Ganaríamos porque aquí nadie es capaz de callarnos la jeta Que lleven a estos latinos a los olímpicos y no más busquen Porque tienen el mejor deporte en la sangre que se llama el rebusque Esto es lo que ladra la gente Ladra la gente Esto es lo que ladra la gente Ladra la gente Los de arriba, los de arriba Los de abajo, los de abajo Eso es lo que ladra la gente Todos, 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 todos Eso es lo que ladra la gente El último, el último Esto es lo que ladra la gente Ladra la gente Que viva Nueva York Que viva Colombia Que viva Latinoamérica Oiga, yo sigo insistiendo Bacano el fútbol tal Pero hay muchos otros deportes Incluso deportes en que Sí, dramáticos, yo sé Dramáticos Marica, qué rabia que los olímpicos no despierten el mismo furor que la Copa América Totalmente, hueón Totalmente Y muchos otros deportes Por ejemplo, en Colombia Rugby subacuático Campeones mundiales ¿Rugby qué? Rugby subacuático Lilo Díaz, capitana de Rugby subacuática Está destacadísima en el mundo Y nadie habla de ella Pero es que uno cómo va a celebrar a Rugby subacuático Uno ahí bajo el agua Esa oja, marica La ola, la ola Sí, la ola Se lo lleva a Malpario Imagínense lo entretenido Que debe ser un partido de Rugby subacuático Uno ahí en la gradería Sentado esperando a que salgan a respirar A los Malparios para aplaudir No lo han metido a los olímpicos Porque los directores de los olímpicos Seguro cuando fueron No vieron a nadie Claro, estaban dentro de la piscina Los higüeput No vino nadie Oiga, no, venga Hablemos de deportistas tesos Más allá del fútbol Michael Jordan Uy, sí Michael Jordan Fans de Michael Jordan Aquí, ¿quién? Uf Michael Jordan El tipo más competitivo del mundo Después de mí No, muy teso Michael Jordan Ese man sí se ganó todo Todo Todos los anillos de la NBA Los tiene puestos No, hay alguien que tuvo más anillos que él en los dedos Ronaldinho en la siesta Él iba a estar metida al dedo, huevo Tan marica No, pero sí puede ser Michael Jordan el mejor atleta del mundo El jugador para mí más impactante De verdad No, fue más impactante Kobe Bryant, por ejemplo No, 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 no Freddy Rinko No, no, no Eso se edita Ay, no No le va a... Fuera, fuera ¿Vio? Lo están sacando, papito Le tengo otro Michael Michael Phelps El nadador 28 medallas olímpicas Ay, ¿se acuerdan de Michael Phelps? Que parece de Marinilla Se ganó todo Michael Phelps se ganó todo Los olímpicos Y con esa cara de hueva Si hubiera querido los paralímpicos También se los gana Michael Phelps Yo me imagino ¿Ustedes se imaginan haber sido un espermatozoide De los que compitió con Michael Phelps? Qué gonorra de parche Mientras uno apenas está saliendo de las huevas Es decir, huevita Ya le dio cuatro vueltas a la chocha Hizo, hizo... Grosé Hizo trampolín desde el punto G No Se bronció un rato en el óvulo Qué grosé No, qué gonorra de parche ¿Ustedes se imaginan esos espermatozoides? A mí se me huele a la imaginación Esos espermatozoides llegando así Y como un... Uy, tenés una cara de espermatozoide ¿Se imaginan el espermatozoide de Juli? La cabecita de un chingo Los espermatozoides hacían una caverna oscura Así Ah, Ronaldinho y fue ¿Sí me entiendes? Los espermatozoides llegando ahí ¿Por qué tanto pantano? Sí, sí, confundí ¿Por qué tanto musgo? Ah, nos mandaron por el Darien ¿Por qué no pidieron la vida? Entonces esos espermatozoides Dicen que aquí no debería haber un óvulo Porque estamos una próstata Ponen güey Dicen que usted está en la mierda Claro Ya que hablamos de Michael Fett Y los paralímpicos Yo sí he tenido la duda De cómo es esa vuelta De los paralímpicos Eso es impresionante Yo nunca los he visto Y es inspirador Pero qué disciplinas tienen O sea, el que haga eso Llega una medalla de oro Uy, no No, 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 no No, no, no El que logre meterse un dedo en la nariz Medalla de oro No, no, no No, no, no No le voy a permitir que haga humor con eso Guama Y a usted no le voy a permitir reírse de eso Ey, no, no Les ponen por ejemplo los 10 metros No estoy de acuerdo con eso En los paralímpicos Por ejemplo los 10 metros planos Todos están así Guama En sus marcas Listos Ya No, Juan No, no, no A mí eso no me da risa No, no Eso no Fuera, marica Fuera Guama Son personas con capacidades diferentes Capacidades diferentes Y son las mismas modalidades Solo que las modifican Para que ellos las puedan practicar La selección colombiana Podría ganar en los paralímpicos Ahí sí Y usted podría volver a jugar Parcerito de fútbol Claro que sí Uy, no, parce No, yo he visto Yo he visto Mira, hay una señora de paralímpicos Que quiere participar Diga, diga, diga El tío César El tío César Podría estar en los paralímpicos No, a ese no le dejaron participar Por discapacitar Qué gonorrea Parce, vea videos de los paralímpicos Para que se inspire gonorrea Gente superándose a sí misma Sus limitaciones Y todo gonorrea Y allá demostrando Uf, eso es hermoso hermano Yo vi uno de lanzamiento De jabalina Parce, eso es inspirador Por Dios Por Loki, por favor Que he dicho mal, Juli Estoy antes Reputando lo que hace Este marica Juli Me estuve Parce, una gente Demasiado tesa Que con capacidades Diferentes Superan un montón De dificultades Yo vi uno de lanzamiento De jabalina Que ganó Sí, sí Uy, parce Impresionante Huevón Y allá no hay No, no, no Yo no estoy haciendo humor Gonorrea No, no, no No, no Ni mierda No voy a permitir Que rían de eso No es humor Es una realidad Marica De verdad Es imp... Parce Una chimba Muy teso Y la cámara Mostró al juez Y el juez Con la jabalina En la frente Impresionante Eso se edita Mor, ¿quién se quiere Ganar un regalo Eligota que traímos Esta noche? ¿Quién está preparado Para venir al coach De Trova Esta noche Acá en Perros Criollos? ¿Quién? ¿Quién? Hay mucha gente animada Juli Saquemos a alguien De arriba Uy, el parcero Que tiene el casco De Perros Criollos Chimba Detalle Venga pues ¿Cómo estás Juan? ¿De dónde eres? De Bogotá ¿A qué te dedicas? Electricista Electricista ¿Dónde está la gente De Bogotá? Acá en Nueva York Hola amiguito ¿Cómo te llamas? Brian El Brian Otro Brian Ellos se propagan Ellos se van propagando Aquí en la USA Ey, gracias por tener El casco de Perros Criollos Hermano Y la camiseta ¿Esa camiseta es original? ¿Qué va a ser original Esa camiseta? Listo Pero estás mejor vestido Que Brian Bueno, de todas maneras Ustedes ya saben Les damos la idea De la trova al oído Ustedes van collendo confianza Ustedes van a elegir Al ganador El que ustedes escojan Se gana un premio Muy lindo Que traemos hoy Escuchen esto muchachos Hay una empresa colombiana Que se llama RUFE Se escribe R-U-U-F-E RUFE La pueden seguir ahorita Cuando termine el show Una empresa colombiana Que lo que hace Es traerles hasta la puerta De su casa En cualquier lugar De Estados Unidos Cualquier antojo Que ustedes tengan Yo apuesto que algún día Se han levantado Diciendo como Ay marica que rico Tal cosa Así o que un dulce Un mecato Hay productos Lo que sea Cualquier cosa Que usted recuerda De Colombia Que usted dice Ay parce Eso de Colombia Se lo traen Hasta la puerta De la casa Listo Con RUFE Y les dijimos a ellos R-U-U-F-E Punto com Empresa colombiana Y nosotros Es más Hay un descuento Para los que entran Con el código Si ponen Perros criollos En el código Descuento Les hacen un descuento Especial En la página de RUFE Pero entonces RUFE Nos dijo a nosotros Muchachos Pues al que gane El coach de Trova Le damos una super ancheta De productos colombianos Y nosotros dijimos Venga Pongámosle más simbolismo A la vaina Más Como una metáfora Más linda Que tal si le traemos A un ser querido Desde Colombia Que simboliza eso Que usted tanto extraña Y yo sé que ustedes Extrañan a alguien En Colombia Seguramente Que tiene que tener La visa Porque hay gente Que le dan la visa También Madre Pero si estuvo En la cárcel Tres años Como hacemos nosotros Para convencer Al cónsul Alguien que tenga visa Que ustedes extrañen RUFE Les va a traer A esa persona Hasta acá Para que parche Con ustedes ¿Listo? Empiezan ustedes Menos mal Que trajo un casco Para que pase La prueba Y para que Me tapa un poquito Toda esa cara De hueva Usted tiene cara Y cuerpo Yo soy el mejor Aquí Soy hincha De perros criollos Y el hincha De Karol G Es hincha De perros criollos Y trama De colombiano Viendo que ya Lo pillé Este parcero Es peruano A mucho orgullo En Colombia Tal vez Soy un montañero Porque soy electricista En cambio Usted es fletero Que troben solitos Ya Que se den duro Solitos Ustedes esconden El ganador Con todo muchachos Usted dice Que soy fletero Y usted Es electricista Pues mira A ver Si le alcanza Pa' comprarse Otra camisa A mí me alcanza Pa' la camisa A usted no le alcanza Para nada Vaya Cómprese Vaya Cómprese Muy bien Muy bien Juan Muy bien Otra vez Juan Hágale Juan Que usted puede Vamos Juan Tranquilo Juan No ha pasado nada Le dijo Que se fuera A comprar una camisa Que tenía Una cara de huevo Y que no de qué Defiéndase Juan Defiéndase Ok Otra vez A mí me alcanza Pa' la camisa A usted no le alcanza Para nada Vaya Cómprese A su madre Pa' que le hunte Una pumada Ay Conorrea Es que Que tu mamá Era mirada Sinvergüenza Dijo Aquí tengo A mi madre Respétela Con mucho orgullo Lo digo Muy bien Es una mamacita Y no vende Se fundillo Vamos Juan Vamos Juan Vamos Juan Con toda Juan Vamos Juan Aquí nadie viene así A vender ese fundillo Yo vine Fue a conocer Al parcero De Loquillo Conociste a Loquillo Al de las fotos Y a JP Pero en ese momento Yo le digo Parcero Yo le gané a usted Último 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 Juan Usted dice Que ganó Muy bien Esto se va Otra ronda Ronda Vaya Traiga a su mamá Ahí Y gonorrea Pa' que me lo responda No, 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 no Para esa mierda Para esa mierda Estas gonorreas Están bravos A este paso Van a comer a la mamá Del parcero No, no, no Bajémosle ya Bajémosle Último 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 ¿Quiere que traiga a mi mamá? Traiga a mi mamá Para que me responda Pues usted con esa señora no puede Ella es una anaconda Dice que anaconda O sea que traiga entero Con toda No Me enredé Último Bueno Esta la última ronda Esta yo la voy a ganar Porque vine con mi esposa Y si no ella me va a cascar Muy bueno, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien Muy bien, Brian Muy bien Grande los dos Deberíamos darle premio a los dos ¿Están de acuerdo? No se puede No se puede No se puede Porque solo tenemos uno Un aplauso por Juan Un aplauso por Brian Así tenían ganador Un aplauso para Brian Brian Ruffe Te trae a tu ser querido Al que elijas Que tenga visa Lógicamente Y te regala los tiquetes Para que se venga Y te acompañe unos días Acá a Nueva York Que ya sabemos Que no es la mamá Porque la mamá Es una anaconda Que está por allá Señoras y señores Gente de Nueva York Nosotros somos Perros criollos Mis perros Mis criollas Guau, guau, guau Dice guau, guau, guau Nueva York Dice guau, guau, guau Gracias Los amamos con los reas Gracias, los queremos